Una vez planteado, de nuevo voy a aclarar, ¿por qué es superior a la roja, la recta y inferior a la otra? Ah, ella decía, despeje Y, decía, ya está despejada Y, por eso no dice el despeje, despeje Y, decía, ya está despejada. Se lo voy a notar mejor, esta recta se llama Y igual a 2X más 3, y esta parábola se llama X cuadrado menos 2X más 3, y se lo ve mejor, esta está abajo, esta arriba, superior, inferior, clarísimo, superior, inferior, listo, hasta ahí ya está planteado. Y el último paso, integral, ahora sí, hay que acomodarlo, vamos a seguir este lado para que alcance de 0 hasta 4, Eliminamos paréntesis, 2X más 3, menos X cuadrado, menos por menos da más 2X, y menos 3 de X. Se va a anular el 3 con el menos 3, y me va a quedar de 0 hasta 4, 2X más 2X es 4X, menos X cuadrado. Ya podemos integrar, integral de 4X, integral de X es X cuadrado sobre 2, integral de X cuadrado es X al cubo sobre 3. Ya está integrado. Una vez integrado, ¿qué dijimos hace rato? Que vamos a reemplazar, ponemos una barrita y reemplazamos, el más chico abajo, y el más grande arriba. Así es, ¿no perdamos? Reemplazamos entonces, en un corchete. Primero el de arriba, acá puedo tachar, me va a dar 2, entonces acá va a ser 2 por X cuadrado, menos X al cubo sobre 3. Otra vez, 2 por X cuadrado, menos X al cubo sobre 3. Eso es lo que hacemos. Pero, ¿qué dijimos hace rato? Primero, primero remazamos de arriba, dijimos, el 4 en vez de X. Ahora el otro, 0 en vez de X. Ya está. Ahora sí calculamos, 4 al cuadrado es 16, por 2, 32. 4 al cubo, 64 tercios. Multiplicamos, restamos esto, igual a 96, 32. 32, 32 tercios. ¿Cómo es área? Unidades cuadradas. Y esta es la respuesta. Y esa es el área limitada por las dos figuras. Así se aplica entonces, integrales en el cálculo de áreas, en el cálculo de regiones. Y tenemos un primer ejemplo de áreas entre curvas. Parece complicado, pero no. Solo tienen que recordar el tema 1 de funciones, y además de las integrales. Veamos otro. Veamos otro ejemplo. Calcular el área limitada por. Y igual a X más 2, y igual a X más 2, y más 3 es igual a 0. Ahora, nos piden allá de áreas. ¿Qué es lo que hacemos primero? Identificar qué figuras son. Tenemos que identificar qué figuras son. ¿Qué figura es la primera? Esta es una recta hacia arriba. Esta es una recta hacia abajo. Y esta es una recta horizontal. Eso es lo primero que hacemos. Una vez identificadas las figuras, como son tres rectas. A ver, razonemos. Tres rectas. ¿Qué va a formar? Un triángulo. Ah, este es el área. Eso estamos buscando. ¿Cuántos puntos hay? Tres puntos. Entonces, esos tres puntos tenemos que hallar. Si no encuentran los puntos, están perdidos. Pues, ¿qué dice el paso 1? Dice, hallar los puntos de intersección. Dice, ah, entonces, el primer paso va a ser hallar los puntos de intersección. ¿De quién es de los tres ángulos? Como son tres, vamos a numerar así para que no estén perdidos. Dos y tres. Vamos a hallar primero la intersección de uno y dos. De uno y dos. De uno y dos. Ambas son y. Igualamos. X más dos igual a menos dos X más dos. Tacho el dos. X más dos X es tres X igual a cero. De acá, el tres pasa a dividir. Cero sobre tres es cero. Como ya tengo X, reemplazo en cualquiera. Da lo mismo. Más fácil acá. Cero más dos es dos. Entonces, el punto va a ser X. Y cero, Y dos. Ya tenemos el primer punto. Intersección entre la ecuación uno y la ecuación dos. Vamos a buscar uno y tres. De la uno y la tres. Esta Y es X más dos. Y esta Y, ¿vale? Vamos a acomodémoslo. Esta Y es igual a menos tres. Pasando para allá. Entonces, menos tres. ¿Qué? Ya reemplacé. Y ahí igual es, mejor dicho. La uno con la tres ahora. Ya está. Es que va a ser igual a menos cinco. Menos tres, menos dos, menos cinco. Ya tenemos Y. Reemplazamos en la uno o en la tres. Menos cinco más dos es menos tres. O allá directamente menos tres. Entonces, el otro punto va a ser menos cinco menos tres. Ya tenemos el punto. Uno, punto dos, faltaría dos y tres. De la dos y la tres. La ecuación dos es menos dos Y más dos. Y la ecuación tres es menos tres. De acá, menos dos X igual a menos cinco. Por menos uno, X va a ser cinco medios. Tenemos X. ¿Cuánto vale Y? Menos tres. Y ahí tenemos el punto tres. Que vale cinco medios en X y menos tres en Y. Entonces, ¿qué hicimos? Interceptamos la recta uno con la recta dos para sacar el primer punto. La recta uno con la recta tres para sacar el segundo punto. Y la recta tres, dos con la tres, el tercer punto. Y ahí termina los puntos. El paso uno. Ya tenemos el paso uno. Paso número dos es graficar. Grafiquemos. Yo lo voy a cortar y le voy a ir para que no se les haga pesar.